Resulta que el hermano de Sánchez cuando le ponen un trabajo ad hoc, como bien ha explicado Iván Campuzano, pues el tío se va un año a Tailandia pese a que su cargo tenía compromiso de disponibilidad. David Sánchez o David Azagra, tienen ustedes que recordar que el individuo tiene su nombre artístico, fue contratado tras ese proceso de valoración de méritos que incluía un compromiso de disponibilidad. Sánchez logró aquí la máxima puntuación, 5 puntos, sin embargo su trayectoria posterior pone en cuestión esa disponibilidad para ejercer el cargo, pues tras ser contratado en 2020 decidió cogerse una excedencia de un año y posteriormente alargar su baja de paternidad con un mes de lactancia el máximo permitido. ¿Cómo se explica esto, por favor? Sinceramente, a mí lo que me sale después de oír todo esto es cómo vive el capullo. Porque por lo menos su hermano tiene un cargo que le están dando, pero es que el tipo... Es mi héroe. ...para el agua, se va de viaje. Hace lo que le da la gana. O sea, ese tipo es mi ídolo, es mi ídolo. O sea, yo creo que es mejor, o sea, mejor en el mal sentido que Pedro Sánchez. Ese tío es un jeta, pero vamos, de aquí a Lima. Menuda vida se está pegando, ¿eh? Sí, la verdad que se está pegando una... O pareciera que es borrón, se está pegando una buena vida porque recordemos, piso en San Petersburgo, viajes a Japón, un año en Tailandia, Portugal y no había... Si es que no me extrañaba que no había visitado la... Ni siquiera tuviera un despacho porque es que, joder, entre estar de vacaciones en una playa en Tailandia, estar en Japón, estar en Rusia o estar en Portugal en Algarve, pues hombre, mucho más... Trabajando en Badajoz. Muchísimo más entretenido que Extremadura. Pero vuelvo a lo mismo al final. Si lo que le quería colocar, incluso tú como Pedro Sánchez conoces a tu hermano, sabes que tu hermano es incluso un más jeta que tú, colócalo y mételo en la ONU, que existe un departamento concretamente de temas de cultura, musicología, etc. Pero no lo pongas en un sitio donde todo el mundo va a acabar viendo y todo el mundo va a saber que tu hermano es un jeta y cómo ha llegado ahí. Y al final, otro problema más que te vas a buscar. Es decir, al final es la sensación de impunidad que tienen. No pensaban que esto iba a ocurrir, yo creo. Es lo que... En ningún momento se había pensado. Y bueno, al final, están funcionando... Hay que reconocerlo. Alguien está filtrando información ahí. O sea, si nosotros los periodistas o los comentaristas estamos comentando esto es porque hay unas investigaciones. Pero ellos no pensaban, como bien dices, que iba a haber esa investigación. No pensaba que iba a haber gente dentro del Estado que filtrara esa información. Que bueno, seguramente... Después de perder la Junta de Extremadura... Ah, bueno. Es que claro, al final... A ver que les falta un error... ...perder la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura... La Junta de Extremadura... La Junta de Extremadura... Gracias.